Son muy importantes, yo creo que hoy hicimos lo que tenemos que hacer, el primer golpe acá, es una serie de 780 minutos y tenemos que tener cuidado ahora en Báqueres porque Santos merece todo el respeto y todo el cuidado. Dos veces en contra del marcador. Y la actuación de los porteros, ¿qué va bien? Muy bien, muy bien, en realidad está teniente de todos los compañeros y bueno, rescatar a la labor de todos. Dos veces en contra del marcador y supieron mantener la calma. Sí, por supuesto, creo que mientras estamos en la casta, y es importantísimo demostrar una vez más, como vemos que está todo el torneo siempre contra la pared, una vez más después en la final, tenemos que tener cuidado a eso ahora. ¿Cómo que les gusta? ¿Les gusta? ¿Están en contra de la pared? No, no, la verdad no nos gusta, pero nos da mucha fuerza, nos da mucha perseverancia, pero tenemos que tener cuidado, que mejor no nos anoten. ¿Sabe más el hecho de ir contra la pared y luego tener que levantarse de esta manera? Por supuesto, porque es un golpe anímico que nos hacen y tenemos que levantarse, pero tenemos que tener cuidado para que no nos lo pasen. Dani, un momento importante para ustedes, estaban perdiendo, pero no vi que perdieran tanto la cabeza. No, 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 nosotros sabemos de que en cualquier momento...